¡Claro que sí! ¡Todo el mundo ahora con balas junteras a cantar ahora! Oh baby you Cuando estás cerca de mí Oh baby you La adolescencia, la fobia, mi primera novia Deja que te cuente en pocas líneas esta historia Cruzando tu mar en una sodia Recuerdo las pastas de los libros llenas de dedicatoria Fue asesionado con esa niña que me encanta Le di mis primeros besos en Semana Santa Yo era el Satu, pero no el Satu el que canta Me recuerdo llorando cuando me hizo la trampa Cuando le vas a dar un beso y te rehúyes Entiendes que ya tiene a otro que te sustituye Solo fue esa mala época que descartó en ti Eres el amigo feo que las hace reír Contando chistes con un nudo en la garganta Hasta que te sublevas por sentirte un pagafanta Veinte años después se acuerdan de mí Hoy la estrella está muy lejos pa' ti Oh baby, tú Tú eres para mí Tú eres una clave No te estás cerca de mí Oh baby, tú Tú eres para mí Dímelo Una vez el chico había quedado con una niña Íbamos al fin y poco más palomitas Después de la película un beso y despedida Ella un sobre en el bolsillo siempre me metía Me escribía cosas bien bonitas Luego leyéndolas lloraba Hasta que un joven rafa ya saltaba Buscando más opciones Aún no escribía canciones Distintas intenciones Aprendiendo lecciones en la vida Hay muchos casos como cuando conocí a Sofía Me metí mano pero estuvo fría Siempre tuve estilo y las hice reír Por eso en compañía de muchos me visteis a mí Ahora recuerdo que le dije no a muchas muy simpáticas Hoy día me las culteo pasan sin mirar apáticas Concreto su situación actual Que así pescaron una joda Escapar Oh baby, tú Tú eres para mí Dímelo azúcar pa' vivir Tú no estás cerca de mí Oh baby, tú Tú eres para mí 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 Esa ha sido Mala Juncera, Acción Sánchez, Jate, Satu, Camargo, esto ha sido un crack en vivo. ¡Alcohol, alcohol, 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 hemos venido a aborracharnos y el resultado nos da igual! ¡Allá va, allá va, allá va, allá vamos todos a triunfar! Y si no, y si no, y si no, y si no, ¡Policy, policy! ¡Alcohol! ¡Alcohol, alcohol, 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 hemos venido a aborracharnos y el resultado nos da igual! ¡Guau, esto ha sido Cracks en vivo Familia! ¡Fuerte aplauso para vosotros! ¡Fuerte aplauso para vosotros! ¡Ha sido el final de Cracks Live! ¡Todo el mundo así! ¡Uno, dos y tres! ¡Ruido! ¡Uno, dos y tres! ¡Ruido! ¡Un fuerte abrazo para vosotros! ¡Paz! 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 ¡Paz!